Hola, estamos aquí con Cachotorros, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Carmen? Un gusto. ¿Qué tal? Oye, emocionados de regresar acá a Monterrey en julio. Demasiado, de hecho hoy tenemos ensayo, estamos cerrando lo que va a ser el show para nosotros de renacimiento también, porque si bien hemos ido un montón a México y varias veces a Monterrey también, desde el 2019 y con todo lo que pasó con la pandemia, nosotros somos de Paraguay, somos una banda independiente, que tenemos un montón de fandom allá, para nosotros se hizo de repente larga la espera para volver a México, finalmente estamos volviendo en este show, estamos preparando con mucho cariño. Sí, ¿qué es lo que podemos esperar de su show? Como dices, es como un renacimiento, entonces, ¿qué pueden esperar los fans si ya los han visto anteriormente y que ahora los vuelven a ver en este tour, en este año? La verdad que la gente que nos conoce sabe que traemos un show súper energético, con muchos ritmos cambiantes también, que tienen influencias tropicales, que tienen influencias del ska, del reggae, que emociona mucho, que puede hacerte bailar, pero también te puede dar melancolía, que tiene todos estos colores, con un show que tiene nuestro sello propio. También traemos un montón de canciones que la gente ya conoce, ya celebra, ya corea, pero también han pasado un par de años y hay canciones que aún nunca las hemos tocado en México, así que va a ser una primera vez de encuentro con canciones, un reencuentro con la banda y una verdadera fiesta. Excelente. Oye, hablando de nuevas canciones, acaban de lanzar un single hace poco, ¿no? En las calles. ¿Cómo puedes decir de esto? En las calles es parte de una serie de canciones que van a ir saliendo, que creemos tiene una especie de concepto de álbum, que luego se agruparán, pero van a ir saliendo de a una, que tiene como principio principal volver un poco a bailar, justamente después del encierro, de haber sido tan afectados toda la humanidad también con este virus, que no te permitía ni salir a la calle. Una canción de liberación era súper necesaria como para volver a patear el tablero y empezar de nuevo. Es una canción como intro de muchas cosas que se vienen, de un disco o de un material bastante ecléctico que estamos produciendo. Sí, como dices, este encierro, ¿cómo influyó eso a Cachiporos? O sea, ¿cómo influyó en su manera de componer estos nuevos mensajes que quieren traer en su música, incluso en su sonido? Esta emoción de volver a ver a los fans después de tanto tiempo, todas estas circunstancias, ¿cómo afectan a la banda? Así mismo, la verdad que justito antes de la pandemia nosotros habíamos venido de una gira importantísima que incluyó encerrarnos en el desierto de Texas a hacer un disco en Sonic Ranch con un productor que se llama Héctor Castillo, al que admiramos y queremos mucho, y la verdad que hicimos un disco que tenía otra intención hasta que vino el COVID y luego como que parece que restó importancia al gran trabajo que se hizo ahí y pasó como a un segundo plano. Entonces, para pasar también el tiempo, decidimos que queríamos seguir grabando durante la pandemia y terminamos haciendo otro álbum también en el periodo de esos años que de alguna manera tienen ese sonido un poco más electrónico al estar tan distanciados. Entonces, eso nos dio como una herramienta diferente para probar otras cosas y para también liberarnos, por así decirlo. Así que en eso influyó, influyó en la composición y también en la técnica. Al no poder juntarnos tanto, hicimos este disco que suena particularmente así. Ya, ¿y en las calles es la primera probadita que tenemos? En las calles sí, es como una seguidilla a eso. Ok, ¿y algo así? ¿Algún spoiler que nos pudieras adelantar? ¿Qué podemos esperar de Cachicorros? Tengo un spoiler que va a ser un semi-spoiler. Es una canción que ya está terminada, que de hecho estamos yendo a grabar el videoclip la semana que viene a Buenos Aires. Entonces, cuenta con la participación. La primera vez que nosotros pisamos Monterrey fue por el 2010-2011. Tocamos en Café Iguana de Monterrey con una banda muy querida. Ellos son de Córdoba. Son muy queridos y muy amigos nuestros de mucho tiempo. Entonces, hay algo que estamos trayendo entre manos con esta banda cordobesa que pronto se van a enterar. Perfecto, ¿no? Pues ya queremos verlos por acá. ¿Algún mensaje que tengas para los fans que los están esperando acá después de tanto tiempo? Después de tanto tiempo, los Cachicorros vuelven a Monterrey. Así que prepárense para reencontrarnos en el barrio antiguo, en el Café Iguana, el 15 de julio. Compren sus boletos que nos vemos para echar la fiesta. Oye, y bueno, último, ¿cuál es tu cosa favorita del público regio que van a volver a ver? Si bailan, que saltan, que son cálidos, que son regios, que son muy apasionados. Y también que la astronomía me gusta mucho. Ya, ¿cuál es tu comida favorita cuando vienen por acá? ¿Es necesario ir al Cabritos, sí o sí, probar? Claro o no, claro que sí, pues ya casi, ya el 15 de julio ya van a estar por acá. Sí o sí, estaremos reencontrándonos con el público, pero también con amigos y amigas que hace rato que nos vemos. Así que un gustazo realmente volver. Claro, va a estar increíble y pues los fans ya quieren ver ahí. Entonces, Cachicorros, el 15 de julio acá en el Café Iguana, muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Gracias.